ya para terminar el ala del sombrero aquí en esta orilla yo cubro de sesgo de esta manera aquí tengo elaborada la parte de la cabeza del sombrero por la parte interna como pueden observar ya no cubrí de sesgo sino que coloque un forro ahora voy a pegarlo a la visera mi gente emprendedora así es como quedó ya mi sombrero de 5 paneles si les gustó este videito no olviden de seguirme y de darle muchos corazoncitos y